Este día sin soles todo mío, golpeé en mi ventana, tanto frío, una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido, es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caen sus hojas, viene hasta mi moja con su lluvia gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más. El ojo eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventana. No se mueren las penas por morirse, jamás muere el amor por un olvido. Y se mueren mi pieza tu sonrisa, fumando en altas noches. Estás conmigo, con la brújula herida navegando. Mi pelea del humo y un cigarro se desprende de vuelta a la distancia, vuelve a elevar sus antlas, pero no volverás. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más. El lujo eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventana. ¡Papaloo!